Salta la Simba Si Siéntate Siéntate Agárralo Levantalo para arriba, no lo dejes que lo agarre No tan arriba porque el lobo se golpea Bájalo abajo, al piso Eso Levántalo, eso No lo dejes que lo agarre Pónselo abajo, acá en la esquina Levántalo, eso Ahora al otro lado Levántalo, levántalo Eso 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 Pónselo abajo No lo dejes que lo agarre Pue